...por muchísimas personas de la Argentina, del exterior. Acá tenemos un puesto número 5, un puesto número 4, un puesto número 3, dos puestos número 2, un doble empate en la segunda posición y un campeón. Atención con lo que les digo, un campeón, estamos hablando de Milonga, y un empate, doble empate, entre el segundo puesto. Vamos a comenzar por el principio. Milonga es la categoría que voy a anunciar, donde en el quinto puesto, en el año 2015, atención pareja de bailarines, voy a invitar para que acceda al quinto puesto la pareja número 236, Florencia Daluicio Federico Borges. Milonga es la categoría, entrega a Viviana Laguzzi, de Mimi Pinzón, José Luando de Fabio Luz. Quinta posición, ahí está la foto. Aquí, el quinto lugar. Vamos a dejarle esta cuarta posición, pareja de bailarines. Y me paro simétricamente, porque voy a pedir que pase al frente la pareja número 232, Paola Elizabeth Calizazia Scaclia, Darío Martín Artunduanga. Cuarto puesto. Milonga, de eso se trata. Entrega María Campos y Julio Bazán. De Perico, Jujuy, bien representados de vuelta. La botita, decimos nosotros cuando íbamos al colegio, y tengo una tercera posición. La tercera posición de este lado va a estar, si digo solamente el nombre de pila, ¿lo van a ubicar? Carla y Luis. 220, Carla, Giorcina, Sicarino, Luis Oscar Mandagarán. Puesto número 3. Entrega Celia Blancos. Muchísimas gracias por el trabajo. Y entrega Francisco también. La foto, la distinción, las flores. Para el puesto número 3. Dijimos nosotros que en la categoría Milonga hay un doble empate. Entonces, en este lugar vamos a ser dos parejas de bailarines, cuatro personas. Y voy a anunciar a la primera de ellas. Mientras levantan la mano y saludan a sus familiares, amigos, miro a ustedes, pareja de bailarines. Comience a festejar la pareja número 239. Silvana Prieto, Julio César, Montoya Ardila. Puesto número 2. Entrega Ana María Shapira, el Nene Masi. Prestigiosos exponentes del tango. Me voy para allá. Felicitaciones. Silvana y Julio, felicitaciones. Gran competencia de todos. Y dije, hagamos un lugarcito. Vamos a hacer un lugarcito acá. Porque en este lugar van a tener compañeritos de escenario de final. Vamos. Y esos compañeritos van a ser la pareja 222. Anel Marrón Cañas, Alexander Sosa Benítez. ¡Vamos! Segundo puesto. Entrega Lorena Hermosida. Junto con Claudio González. La foto de Lorena y Claudio. Con este puesto compartido, número 2, de Anel y Alexander. Esa es la foto. Y vamos a lo que se dice en televisión. El puesto número 1. Atención, porque acá pasa que nuevamente, nuevamente, la 221, María Laura Sastría, Carlos Javier Estigarribia. Puesto número 1 de Milonga y Vals. Repite el campeón. Entrega, Aurora Luis. Gustavo Bossi. Bicampeones, señores, doblemente ganadores. La foto, la foto y el saludo. Gustavo Aurora con María Laura y Carlos Javier. La foto que se repite. Y que mañana será noticia. Si no lo es ahora, ¿eh? Porque los medios online están trabajando para decir que hay bicampeones en este campeonato de baile de la ciudad. Ellos son todos. El aplauso. La consagración. 10.000 pesos de premio. Esto ha sido Milonga, señores. Muchas gracias, pareja de bailarines. Volvemos a nuestros lugares. Felicitaciones. Charlie, tocayo.